¿Qué tal amigos? Me place muchísimo poder saludarlos a todos ustedes. Ya saben que aquí en Colombia hay salón en Bogotá, del 3 al 13, en Corferias. Invité a la gente a que fuera, mire las tasas de intereses, si los precios de los vehículos están bajando, una cosa a la otra. Y los invité naturalmente, precisamente porque en estas ferias automotrices los precios son diferentes, las tasas de intereses bajan. Ahora bien, la gente me dice, ni los precios han bajado y las tasas de intereses siguen igual. En ese orden de ideas, si las tasas de intereses en este salón del automóvil en Bogotá siguen altas y los precios de los vehículos siguen altos, lamentablemente pues tengo que decirte que comprar ahorita, aún con todo y este tema, no sería viable comprar vehículos. Es obviamente, esa es una respuesta más que obvia. Ojo, si las tasas de intereses siguen altas y si los precios de los vehículos siguen altísimos por las nubes, no es factible comprar, aunque haya salón del automóvil en Bogotá. Pero estos escenarios se hacen principalmente para mejorar las tasas de intereses y en referencias seleccionadas, bonos de descuentos de 10, 15, hasta 20 millones de pesos. He podido ver algunas referencias en Ford con descuentos de hasta 15 millones de pesos moneda colombiana y es mucho dinero por referencia. Lo que yo quiero hacer es una invitación a todos ustedes que están en búsqueda de un carro nuevo y aprovechen precisamente esta oportunidad. Sin embargo, el video de hoy está enfocado precisamente en varios comentarios que ustedes hicieron y es ¿para qué voy a comprar yo un vehículo hoy si para 2030 en Colombia los vehículos a combustión interna no se van a vender más y los que sean de combustión interna prácticamente no van a poder transitar todos los días en nuestras grandes ciudades? Y ustedes tienen toda la razón. Hay una agenda a nivel global, a nivel mundial, que es el tema de la electrificación de los vehículos para el año 2030, 2035, algunos 2029. Así que el 2023 al 2030 en Colombia tenemos 7 años de uso para un vehículo. Es muy contraproducente en este momento comprar vehículos con tasas de intereses altas, con precios altos, terminar de pagarlo de aquí a 5 años y luego de 2 años de terminar de pagar el vehículo a crédito en este caso, resulta que ya va a tener más restricciones de movilidad ese vehículo. Ese escenario que se plantea para el 2030 significa que para ese año y para esa fecha en cuestión los vehículos a combustión interna van a bajar de forma dramática de precio. Así que comprar ahorita vehículo caro significa que en 7 años vas a estar perdiendo un número increíble de ese capital, de ese dinero. De ese modo quedamos entre la espada y la pared, en todo ese orden de ideas y en todo ese contexto. Yo personalmente, y es mi opinión personal, es mi opinión personal, ojo, es mi opinión personal, buscaría un muy buen carro de segunda mano, no buscaría financiamiento por parte de los bancos, ya que las tasas de intereses son veneno en este momento. Tenemos un nivel de inflación impresionante. Tuve la oportunidad de viajar a República Dominicana, también hay inflación, pero sí es muchísimo más controlada. La semana pasada, de hecho, hubo una feria denominada llamada Banreservas en toda la República Dominicana y las tasas de intereses arrancaban desde el 0,56, o sea, efectivo anual del 6.30 y algo. En Colombia, las tasas de intereses arrancan del 1.5 mensual. Entonces ya te puedes dar una idea, el efectivo anual está por las nubes. Comprar carro ahorita, según este panorama, no es viable, no es viable comprar vehículo nuevo. Si tú tienes el dinero y lo vas a usar cuatro años, ve y cómpralo, no hay ningún tipo de problema, pero es un riesgo que cada uno de ustedes tiene que saber tomar y es un tema de mirar tu presupuesto, presupuéstate bien, mira si tienes muy buen dinero, mira qué puedes hacer con ese dinero, si puedes invertir mejor en otra cosa, porque ahorita el tema está bastante complejo. No los estoy desincentivando a que no compren vehículo nuevo. Si ustedes quieren comprar un carro nuevo, luz verde, pueden comprar vehículo nuevo, pero mi punto de vista es que deberías comprar carro nuevo siempre y cuando tengas un muy buen descuento y tasas de intereses bajas por todo lo anteriormente expuesto. Si compras carro ahorita mismo, ya sabes que para el 2030 ese vehículo a combustión interna va a tener muchísimas restricciones a nivel nacional por todo este tema de implementación de tecnologías verdes, que de verdes no tienen absolutamente nada. No sé si ustedes sabían, pero un vehículo, para fabricar un vehículo 100% eléctrico, se gastan 7.5 veces más minerales y tierras raras que un vehículo a combustión interna. Obviamente, después de 7 años de uso de ese vehículo, la neutralidad de carbono es cero. De ahí en adelante comienza la curva a decrecer, donde sí va a ser eficiente tener un vehículo 100% eléctrico. Después de 7 años de uso, donde se neutraliza la huella de carbón. Un vehículo a combustión interna sucede lo contrario. Partimos de 7.5 veces menos huella de carbón a un carro 100% eléctrico. Sin embargo, cuando ese vehículo térmico sale al mercado, empieza a contaminar y en 7 años ya está contaminando lo que contamina la fabricación de un cero kilómetros en carro 100% eléctrico. Mientras que la curva del eléctrico va a descender, la curva del motor térmico convencional va a subir y va a seguir aumentando exponencialmente, prácticamente a través de todos los años. Es un tema que hay que mirar, hay que evaluar muchísimo. Ahorita el mercado está muy revolcado en Colombia. Las empresas que compraron vehículos de importación para el mercado local, lo compraron vehículos prácticamente con precio de dólar a 5 mil pesos. No hay forma de que los vehículos puedan llegar a bajar con todo ese contexto. Está complicado el asunto. Yo creo que el mercado ha dicho no vamos a comprar vehículos. De hecho, el mes de octubre fue el peor mes de este año en cuanto al tema de venta de vehículos nuevos. Toyota está viendo que no está vendiendo vehículos en Colombia, donde Toyota siempre está en las primeras posiciones. siguen las primeras posiciones, pero le está costando muchísimo vender vehículos. El asunto está complicado. Es un tema de reflexión, un tema de pensar qué va a suceder con tu economía. Cómo te proyectas a futuro. No estoy desincentivando la compra de vehículos nuevos. Si ustedes quieren comprar vehículos nuevos, bien lo pueden hacer. De hecho, sería muy bueno para mi negocio. Mi negocio es precisamente dar asesorías para compra de carro nuevo, usado, crédito, seguros y demás, retomas de vehículos usados. Pero hay que ser consciente que el mercado ahorita está bastante difícil. Esperamos que esto mejore. Ha mejorado un poco en algunas marcas y en algunas referencias. Y esperamos que los bancos y que las marcas hayan tenido muy buenas alianzas para este salón del automóvil en Bogotá. Y que tanto tasas de intereses sean bajitas y precios realmente que uno diga vale la pena comprar vehículo en este momento. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que vayas al salón sin ningún compromiso. Miras si las tasas de intereses te convienen a tu bolsillo, si convienen esas tasas a tu bolsillo, a tu presupuesto. Y si el vehículo que vas a comprar tiene un muy buen descuento. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Así de sencillo. Mucha gente dijo que yo estaba, que me habían pagado dinero. Corferias me había pagado dinero para que invitara a la gente, que las marcas me habían pagado dinero para que invitara a la gente a comprar vehículo en esta coyuntura económica que tenemos e inflación actual en el mercado colombiano. Pero no. De hecho, este año nosotros no vamos al salón del automóvil porque aunque Corferias nos extendió la invitación, todo tenía que ser pagado por nosotros. Hoteles por nosotros, comida por nosotros, transporte, hospedaje y demás. Y créanme que en este preciso momento, como está la inflación, como está la economía, yo no estoy dispuesto a gastarme un dinero que voy a necesitar. Es más, de hecho, vengo desde la República Dominicana. Trabajé con KGM. KGM anteriormente llamada San John. Y trabajé también con Vegamobile. Obviamente, fueron 20 días todo pago. Pero eso es una alianza. Eso es una alianza. Pero aquí en Colombia las marcas no se manifiestan frente a ningún tipo de estas situaciones. Así que, señores, yo tengo que cuidar mi dinero. En esta ocasión no nos vamos a poder ver en el salón. Allá está el director de mercadeo de nosotros, Vianney, trabajando para la marca Subaru. Lo que necesiten de autos full lo pueden hacer tranquilamente con Vianney allá en Bogotá. Si necesitan asesoría para compra, venta, seguro, crédito y demás, ya saben que estamos es para ayudarles y para servirle a esta comunidad. Nuestro interés siempre es que ustedes saquen el mejor y máximo provecho al momento de comprar un vehículo. Nuestro interés no es que se vayan a endeudar en este momento con tasas de intereses altas, precios de vehículos bastante altos y que de aquí a siete años ustedes tengan un problema bien grande. Yo no quiero que ustedes se metan en esos problemas y por eso hago este tipo de videos. Pero si tu economía lo permite, hay luz verde y si los precios son buenos, dale para allá y en el salón puedes encontrar algo interesante. Estimados amigos, esto es todo por hoy. Quería dejarles a ustedes esta reflexión y todo el panorama automotriz en este preciso momento en Colombia. Está bastante complejo. Y veo que es Colombia porque en otros mercados el mercado está muy regulado, los precios están muy regulados, las tasas de intereses están bastante regulados. Aquí en Colombia el asunto sí está muy complejo. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Música 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 Gracias por ver el video.